¡Suscríbete! 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 Yo bailo de sola en el sol y en el mar Sento en la boca el sabor de sal Sale el calor en mi piel Y ahora, mi amor, regalame las estrellas Fami bailar al ritmo del mar Senti la música y fatti portar Yo soy el sueño El sueño Bailame su camino del mar Bailame su camino del mar Fami bailar al ritmo del mar Bailame su camino del mar Fami bailar al ritmo del mar Bailame su camino del mar Bailame su camino del mar Fami bailar al ritmo del mar Fami bailar al ritmo del mar Fami bailar al ritmo del mar Yo bailo de sol, mi sueño su mar Solo el calor, mi sueño su mar Solo el calor, mi sueño su mar Yo bailo de sol, mi sueño su mar Sento en la boca el sabor de sal Solo el calor, su la mia bella Edora mi amor, que cada mila esterna Yo bailo de sol, mi sueño su mar 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 Yo bailo de sol, mi sueño su mar